He he he, muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Polk y hoy estamos con un nuevo videito de Terraria Y para ser más específicos es el episodio número 30 del canal Como ya sabrán ya derrotamos a la muralla de carne, ya estamos en el modo difícil, ya destruimos a los altares demoníacos Actualmente nos encontramos recogiendo el paladio y ya puedo picar el mitril porque ya tengo el pico de paladio Ahora quiero hacer el yunque de mitril así que estamos en la recolección de materiales, por eso las posiciones de espiólogo Pero antes que ya hubo dos episodios donde no hice misioncitas pues vamos a recoger que aquí necesitamos el aleta copito mutante Que es blanco moreno y blandito y vive en un lago subterráneo congelado Un aleta copito mutante, no era broma sabes, hay una variedad mutante del copito que está más adaptada a la vida acuática Quiero que viva en mi pecera así que consigue, ay se me atroba, así que consigue hacer realidad mi sueño Se encuentra en el subterráneo de la tundra, creo que es la primera vez que me pide ese tipo de peces Así que bueno, como sabrán seguimos yendo con clase invocador a pesar de tener la armadura fundida Así que, digo voy a hacer la misión pero voy a aprovechar también para llevarme este paladio Digo, va iniciando el día pescador, puedo hacer todavía la misión, no te agobies, no problema Mira, no me voy a tomar la poción de espiólogo porque si me tomo ahorita la poción de espiólogo Me voy a ir con todo el mineral nuevo, así que solamente el que encuentre ahorita en lo que llego al subterráneo A donde tengamos agüita para poder pescar, solamente ahí es lo que agarraré hasta llegar ahí Nos llevamos ese pececito, le llevamos ese pececito, 100% real, no fake, un solo link Y bueno, esto ya es subterráneo, uh tampoco tengo el medidor de la sal Ay esta cosa es muy molesta, me con... no, que molestos compañeros Aquí ya debe de ser subterráneo, aquí que en teoría aquí puedo estar pescando A ver, por aquí, ustedes si los dejo no pueden salir de todos modos, verdad No, no pueden salir, así que a pescar por favor, cubranme, cubranme la rueda guardia En poción de pesca, unos cebitos y aquí Pesalita, aleta, copito, mutante, algo así era, verdad Así que concentrados, este... Bueno, ahí está, super rápido, ya no voy a seguir pescando porque ya tengo, eh... Ya, ya logré hacer mis botas, lo único que estaría interesante ahora de obtener es los patines de Shell Necesitamos los patinitos para seguir mejorando todavía más y más y más Eh... ah vean, hay una fiesta para seguir mejorando y mejorando y... Por favor, súbete compañero Ah, no tengo equipado las olas, uh cuidado, ojo, cuidado Perfecto Vamos ahora a desequiparnos todo porque todo bien acomodadito Espera esto, no, todo bien acomodado, las cosas van 10 de 10 El pez si me lo llevo, los cebos los dejamos y creo que es todo lo que me desequipé, equipé Así que ahora sí, pescador, perdona, eh... Pero bueno, aquí ahora sí, por fin, claro que sí, voy a... vas a tener, vas a tener este... A ver, a ver, va que... Ahí está, ahí está, cebo viajero, uno de oro y poción de sonar Ok, las pociones de sonar me vienen de perlas, eh... me habías dejado el cebo viajero que no está mal Pero por favor, ya dame otras cositas, amigo mío, otras cositas Así que... otra parte, por ejemplo, del atuendo Que ya tenemos que estar por ahí, que me la tiene que estar dando Llevamos como, uh, 4 minutitos de video Fue muy, muy rápido, muy eficaz, muy eficiente Así que como requiero obtener las botas de hielo que me interesan muchísimo Los patines, voy a investigar aquí con la posición de espeólogo Recogiendo los nuevos materiales, eh... Los nuevos materiales por acá Y sirve que encontramos, este... cofrecitos Así que vamos... vamos a bajar por, yo creo... Por acá, por acá voy a hacer un hacia abajo Eh... lo siento, pero los hacia abajo, o sea, así, pum... Es lo más eficaz, compañeros Lo más eficaz, eficiente Así que... ah, vean, aquí hay bendición El bioma bendito es aquí Perfecto, bueno Ah, es un cachito, apenas se está propagando Pero bueno, voy a aprovechar nuevamente este... este videíto Para comentarles Va a haber directito ya 100% confirmado En el episodio de ayer tenía las dudas, pero no Ya 100% confirmado para el día viernes Donde vamos a separar la corrupción del resto del mundo, ¿ok? Así que bueno, va a ser un directito aburrido A ver si se los dejo Así que si se lo quieren perder No problemo Porque solamente voy a separar Eh... de hecho todo este material que estoy recogiendo Me va a servir Vamos a separar el mundo Eh... pero necesitamos iluminación Porque sin iluminación no te ven No te ven, créeme que no te ven Por ahí esta es armadura molesta Eh... una poción de... Uh, ahí estoy viendo más paladio Pero como ya puedo picar el mitril Hasta podría darle... o debería darle preferencia ¿Sabes? Este... si no encuentro mi trill Pues ya me regreso por ese, ¿vale? Ah... tonto Esto... me... me... me bajé con la armadura esa Y me la estaba liando Ok, cofre dorado Por aquí me puede tocar todo eso interesante Así que... Ahora voy para allá Amigo mío Necesito esos patines Uh... pero estás fuera de... de la tundra No sé si me cuenta No me cuenta Ay... necesito pociones Pociones No tenemos pociones Eso no los lea un poquito Así que a ver Por favor Que sean patines Eh... patines No... pero me llevo todo Para no dejar ese cofre por ahí solito A ver... A ver, a ver, a ver, a ver Ya se fue la armadura Uh... un... un pixie de esos Una hadita Así que bueno Ahora continuamos por ahí Uh... más paladio Bueno, este paladio Sí, sí se ve... sí se ve prominente Así que... Ese paladio No los llevamos Este necesito cofrecitos Así que por favor Si ven algún cofre Pues... Pues bueno No es como que me puedan decir ahorita ¿Verdad? Pero bueno Vamos a recoger todo eso Necesitamos el paladio A ver... A ver... Y también una iluminación Que si no ilumin... Iluminación Pues no me ven ¿Verdad? Ok Necesitamos aire Ok Uf... No me gustan esas antorchas No... me gustan Para nada Hay algo arriba Está iluminando Puede que sea un pixie Eh... una hadita de esas O si no Un minero no muerto Pero bueno Todo este paladio Eh... chance Ya hacemos la armadura Que eso estaría perfecto Porque si... Eh... Puedo luchar por ahorita Se ha visto que... Que podemos sobrevivir Pero más armadura No viene... No viene nada mal A ver... Paladio y cofres En verdad necesito Quiero esos patines Quiero esos patines Así que... A seguir bajando Eh... No veo otro mineral interesante El... Ya necesito más aire Así que por favor Aire Aire por... Aquí Ahí veo un lobo Aire Perfecto Ay... Bajo... Bajo a molestarnos Este señor Uy... Pero este señor Nos va... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que no os mataba No os mataba Pero no Ok Seguiré bajando No veo cofres Solo veo haditas Eh... Y cristales Uh... Allá hay un cofre Hay que se... Ah... Acá que se vaya el agua Vete agua por ahí Y yo me voy por acá Y aquí separamos nuestros caminos A humana agua Ah, sí Genial Ya obtuve unas pociones Unas pocioncitas Voy a tirar esas torchas Porque no me gustan Para nada del color Sé que me aumenta la suerte Sí, por el bioma Pero no me gusta No me gusta esa iluminación A ver A ver compañera Por aquí A ver si ese cofrecito Lo tiene Porque es del océano Oye, no me vienen Para nada mal Esas aletas Aunque creo que ya las tenía Pero si no es que estoy confundiendo Eh... Dos de oro Por ahí ya no hay nada más Y voy a seguir bajando Por... Por... Es más Se va a teletransportar Ahorita Lo estoy viendo Vean Ahí está Mira Pero aquí no me puedes llegar No me puedes hacer daño No Tú no me puedes dañar Bueno Los enemigos De la bendición Este... Son muy molestos Muy Muy molestos De hecho yo preferiría Alejarme de esa zona Si les soy honesto Pero este deja Ay no Este porquito de aquí Me va a destrozar ¿Dónde estás compañero? Aléjate de mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Se fue o lo maté? No Matarlo no creo ¿O sí? Porque si sí ¿Dónde están mis recompensas Interesantes compañero? Ok Se acabó la poción Segunda poción Obtuve muy poco De lo que quería No he encontrado cofre No he encontrado naena Naena No se encuentra naena Bloque de agua nieve Pues sí Todo esto me sirve Eh Llevamos algo Del inventario lleno Así que Abrimos por acá Vamos a pasar No ocupo por ahorita Esto No ocupo esto Estos cofres No Esto no lo ocupamos Esto no Esto no 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 Guardamos parejo Y ya Me quiero Ay A ver Ah si lo había matado Interesante A ver Esto por aquí Esta me la tomo Porque estamos minando Claro Que sí Ahí está Más inventario Ahí hay un cofre Helado Ese cofre Helado Si me puede dejar Lo que quería Así que vamos Para allá amigo mío Ay dios Hay un vikingo De esto Y esa cosa Súper molesta No puede ser Vayan por ese Mira Te voy a liberar Pero vayan por ese 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 Mátenlo Mátenlo Desháganlo Oh my god Ahí está otro cerdito De esto Uh Este es el La muerte Llegó a nosotros Pero ahí está ese cofre Voy a regresar Por el cofre Puedo ver mi punto De muerte Así que Me la liaron No había muerto Pero me la liaron Vamos a ver Antes de regresar Si puedo Vamos Bueno Primero se guardan Las cosas ¿Verdad? Por aquí Segundo Me llevo Pociones Porque las pociones Son muy Importantes Para nuestro Boy Estas aletas Las guardo Porque me van a servir Ok Hasta aquí Todo bien Todo cool Todo shadow Y ahora vamos a ver Que podemos hacer Del paladio Porque del paladio Si puedo Como de cambiarme Ya la armadura Obviamente A nuestra clase Va a estar in Más bien Puedo hacer algo De clase invocador O hasta aquí Solo hay No solo hay Tres clases ¿No? Esta es la clase Mago Este Guardián Y guerrero Ok No hay armadura Para clase invocador Eso es muy triste No se los voy a negar Es muy triste Así que seguramente Cambiaremos De clase A clase guerrero Pero me rehúso No quiero ser clase guerrero Quiero ser clase invocador Ahora Así que clase invocador Allá vamos Tal vez haya Haya muchas muertes Pero Saldremos victorioso De esto Así que No No Vamos para la tundra Vamos para la tundra No bajé mucho Así que 10 de 10 Y me traje las posiones Así que Ahorita van a ver Ahorita van a ver Por donde había bajado Yo Más para allá ¿Verdad? Y por lo que vemos Ver Ella se está propagando La bendición Ay Perdonen el hipo Perdonen el hipo Pero ahora quiero Bajar Hasta donde estaba Ay Si Si tenía mis alas Porque Si no me hubiera muerto A ver Desperdicie una poción De espeólogo Que triste Que triste Es esto Pero bueno Este No Me había subido por acá Por lo que estoy viendo Me había ido por acá De ahí Me fui por allá Y por aquí Morí Morí Y morí Pero sobreviví Ah Genial Dos cofres Algunos Era trampa Pues mira Vamos a descubrir Si algún O sea Había trampa ahí Pero no Una trampa De las que me destruyen Uh Mira Me voy a tomar La poción De noctambulo Para que puedan ver Mejor Tanto ustedes Como yo Abrimos esto Botas No Era otras botas De velocidad Ahora me dan botas De felicidad De velocidad Pero no Ahora quiero los patines Amigos Compañeros Necesitamos Patines Repitan conmigo Patines Patines A ver No quiero esas antorchas A ver Por aquí Tú Vean Y yo estaba Por Se acuerda No puede ser Se burla este juego Muchísimo De mí Muchísimo Muchísimo Pero bueno Ya Ya Vamos a seguir La exploración Necesitamos Obtener Esos patines De cielo Así que Uh Había una fiesta En casa Se me había olvidado De esos fiestos Que tenían por ahí Los NPCs Pero nosotros A seguir buscando Por aquí Este molesto De acá Ahorita se va A teletransportar Esta tortuga Me destroza Si me llega a hacer daño Así que Vamos a Hacerle daño Por aquí Ahí está Porque en verdad Me destroza Esa tortuga Con una Con uno De sus De sus Jeros Mortales Así que A ver Necesitamos Más Ya puedo Quitar esto Más cofres Más cofres Necesitamos Unos patines De cielo Para seguir Mejorando Y sirve Que mejoramos Esto es Plata La plata ¿Quién quiere la plata? Plata No quiere Que el Nachi Quiere esa plata Uh Hay algo Brisha Eh A una Tortuga Esa tortuga Me puede dejar Algo Interesante Algo Muy Interesante Pero la vamos A ignorar Por nuestro Nuestro Bien Actualmente A ver Necesito Mitril No he encontrado Mitril Supongo que Necesito Seguir bajando Para obtener Mejor Mejores Materiales Por ahí Por ahí No estoy Ah Y hielo Este señorito De ahí Ahí se queda Nos quería seguir Pues ahí se Ajajaja Cofre de Cofrecito Perfecto Ay no Ay no Aléjate De mi Ay el Ser De Dragón Otra Muerte No Sabes que Si Querer De clase De mi Clase Pero Habita Que si Nos Interesa Y todo Lo demás Si lo Dejamos Y ya Vamos a Tener que Cambiar De clase Porque no Me están Vamos a Hacer Guerreros Para Aguantar Para tener Buena Daño Perfecto Este No creo Que me De para La armadura Completa No No me Dio para La armadura Completa Y no Tengo Suficiente Mineral Tengo Dos Pero Dos A ver De defensa Tengo Catorce Y si Ya me Equipo Esto Tengo Veintinueve Y de la Armadura De paladio Me voy a Poner Las Grevas Este Y voy a Dejar Por acá Y pues Por lo Mientras Esta Ya cambiamos Pero si Voy a Tener Un Esbirro Voy a Tener Dos Esbirros Como Para Dos Esbirros Tres Esbirros No Dos Esbirros Dos Esbirros Y por lo Que llevamos Yo creo Que puede Que está Bien La cosa Aquí La cosa Está Bien Tengo Treinta Y Tres De Defensas Si Si Como La La Armabamos Con Uuu Ay Lluvia Fuerte Creí Que Era Tormenta Si era Tormenta También Hubiera Estado Bien Este Para Intentar Matar A Lo Que Viene Aquí De La Tormenta Pero Bueno Voy a Arma Secundaria No traje Arma Secundaria Este Perdonense Que no Están Viendo Pero Ni Yo Porque No Ni Yo Estoy Viendo Así Que No Se Precupen Otra Poción De Espeologo Que fue Desperdiciada Completamente Pero Bueno Ya Con Esto Esto Está Mejor Está Tanto Daño Tengo Dos Esbirros O Vean Un Slime Arcoiris Este No Por Aquí Abajo No Es Por Donde Es Compañero Donde Esta Vez Donde Morí Yo Creo Que Por Acá No Vean Ya Aquí La Cosa Es Diferente Aguantamos Más Los Golpes Aunque Debe De Aquí Morí Exactamente Ahí Destruyeron El Cual De Volk Este Lo Dejaron Muerto Muertísimo Diría Yo Y Por Acá Había Un Cofre Donde Este Cofrecito O Era Un Mimic Porque Ahora No Veo El Cofre No Ahí Está Ah Perfecto Patines De Cielo Ya Con Vean Esto Nada Más Que Me Está Atacando No Vi Que Me Estaba Atacando Creo Que Alguien Me Disparaba Por Por Ahí Pero Bueno Mitril Perfecto Para Hacer Ahora El Junque De Mitril Ok Maka Otro Un Algo Para que Puedan Ver Ahí Viene Quiero Combate Cuerpo A Cuerpo Pero No Son Dos Esperen Que Se Supone Que Aguanto Aquí Pero Mátalo Compañero No Puede Ser Se Supone Que Aquí Aguanto Porque Ahora Suéltate A Ver Uff Perdonen Ese Momento Pero Era Un Momento De Concentración Que Necesitábamos Tener Por Acá Más Iluminación Y Voy a Recoger Ese Mitril Por Acá Y Ni Te Vas A Dar Cuenta No Te Compañero Así A ver Ahora Por Aquí Oye Si Mitril Está Llevamos Otro Poquito De Mitril Eso Está Completamente Genial Ahí Hay Otro Cofre Que Ya Solo Por 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 Las Reizas No No Me Hace Falta Nada Más De Por Aquí Pero Para Ver Por Las Reizas Me Llevé Un Cuadro Otras Botas Esas Botas Tres Veces Repetidas Y Vean La Vez Que Estaba Buscándolas Lo Que Investigué Un Estatua De Cerro Ahí Hay Más Paladio Vamos Por Ese Paladio Para Por Lo Menos Terminar Nuestra De Acompletar Nuestra Armadura Chicos Así Que Por Favor Avánzale Compañero Nosotros Damos Oslo De Por Ahí A Ver Pongo Aquí A Ver Estamos Ese Paladio Y Bueno Yo Estamos Viendo Que Ya Encontramos Más Botas De Velocidad Así Que Simplemente Tuve Mala Suerte En La Búsqueda De Los Primeros Episodios No Me Quejo Ya Estamos En Modo Difícil Nos Nos Ha Ido Bien La Vida No Nos Trata Mal Tenemos Buenos Minerales Ahorita Ya Voy A Mejorar Mis Botas Así Que Diez De Diez De Diez Ok Ya También Vamos Terminando Por aquí El Capítulo Llevamos 22 Minutitos Aproximadamente A Seguir Bajando Vean Todo Eso Eso Es oro O hierro Pero El que Sea De Los Dos Es Bastante Así Que Seguramente Ya hay Una Trampa Por ahí Hay Un Señor Pitando Espero Que No Lo Estén Escuchando Pero Si Lo Escuchan Pues F A ver Ahí Está Un copito De Estos Vamos A sacar El Agua Para Que Yo Pueda Respirar Esta Ah Vean Si Había Una Trampa Yo Les Dije Picamos Esto De Por aquí Quiero Todo Este Paladio Deshacemos Esa Trampa Y Nos Llevamos Todo Este Paladio Ve 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 Ahí Hay Más Pero Ya Puedo Yo Quiero Completar Un Poquito La Armadura Así Que Lo Que Más Me Interesaría Ahorita Es Obtener Este Se Obtener Pero Más Que Más De Lo Otro Ya Se Está Yendo Todo A Nuestro Otro Inventario Así Que Para Necesitamos Esto Compañeros Y Vamos A Ver Que Tal Que Tal Vamos A Mejorar Las Botas De Campo Helado Y Ya Nada Más Necesitaría Ahora Hacer Las Botas Catiuscas O Algo Así Se Llamaban Para Para Combinarlas Con Mis Las Otras Las Heladas Y Por Ahí Puede Salir Vean Ahí Está Medusa Medusa Me La Puede Lear Muchísimo Pero Desde Aquí Le Hago Daño Quiero Su Cabeza La Cabeza De Medusa No Me Dio La Cabeza De Medusa Así Que No Problem Por Aquí Nos Vamos Vamos A Evitar Esa Agua Porque Ya Estoy Harto Del Agua Ya Ya Este Por Ahí Hay Eso Es Plata Creí Que Era Mitril Pero No 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 Hay Mitril Para Volk A Volk No Le damos Mitril Aprovecho Nuevamente Aquí Aquí Pura Publicidad Va A ver Directito El Viernes ¿Qué Es Eso De Ahí Pero Creo Que Aún No Lo Puedo Minar Eso Es Eso Es Paladio Creo Que Lo Confundo Paladio Paladio Creo Que Si es Paladio Genial Nos Terminamos Las Ah Tengo Otra Genial Ítico Este Ahí está El agua En verdad Cuando se Acumula Tanta Agua Que Coraje Me Da No Puedo Minar Eso Necesito Mejorar El Pico Así Que Lo Siento No Lo Podominar Por Eso Lo Estoy Ignorando Y De 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 Encuentran Las Capas Profundas Así Que Para Encontrarlo No Se Hago Bien Que Que Es Sencillo Así Que Como Ya Me Tomé Una Poción Voy A Seguir Investigando Un Poquito Para Acá Para Ver Si Lo Necesitamos Mitril Por Aquí Vamos A Ahí Hay Un Cofre Dorado Que Es Que Ya Creo Que Ahora Ya No Quiero Casas De Cofres Dorados Si Estoy Honestos Pero Por Pero Como Soy Todo Un Aventurero Y Quiero Saber Que Tiene Pues Vamos Por Allá Uh Vean Esa Paliza Que Le Están Dando Mis Esbirros Esa Tortuga No Supo Ni Por Donde Uh Bien 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 Lastimosamente No había ahorita Armadura De ahí A menos Que haga la Armadura Helada Me parece Es lo que Podría Hacer A ver A ver Cofrecito Eh Nos llevamos Todo Todo Dije Así que Por acá Vamos a Abrir Y te Vamos a Vamos a Meter Todo Todo Lo que Ahorita No Nos Interese Todo 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 Bueno Esta pasión Me la tomo Ahí está Cogemos Todo Nos llevamos Todo Y ahí está Genial Perfectísimo Y ahora A seguir Bajando Aquí necesitamos Mitril Pero ya También Ya Ya Ahí hay Mitril Genial Recojo ese Mitril Y nos Vamos Uh Esa vendría Siendo mi Primera Alma Vamos a Recoger Nuestra Primera Alma Alma Ahí tengo Este Mitril Ahí vi Es otro Mitril Del otro Lado Así que Viene un arquero Pero Mis esbirros No lo dejan No lo dejan Ahí está Alma Obtuvimos un Alma Perfecto A ver Por aquí Por acá Por acá Por acu Ya Perfecto Ahí está Ahí está Perfectísimo Ahora Ahora Vamos Por ese Otro Mitril Y ya Vamos Nos vamos Para no pasarnos Del tiempo Que si me ha pasado Del tiempo Pero hoy Solamente Esta semana Nuevamente Como voy a ser Directo El viernes Solo va a haber De martes Miércoles Y este Que debe de ser El último Que ustedes Están viendo Que es De El jueves Y ya Mañana Viernes Directito Nuevamente Lo digo Para separar La corrupción Del mundo Que no quiero Que se nos lie Ahí hay otro Cofre Mi alma Aventurera Quiero ir a ver Que hay ahí Y ya Solo veo ese Cofre Y nos vamos Ahora si Lo prometo Oh se va a Desaparecer Un esbirro No Con dos Teníamos Un buen Alcance Con dos Nos iba muy Muy bien Vamos por ese Cofre De hecho Bajamos otro Poquito Y contra Creo que Ya hay más Mitril Pero ya Lo prometo Ya no lo voy a Recoger ¿Por qué? ¿Por qué no lo recojo? Porque no es mucho Así que como no es mucho No me llama tanto La atención Así que ya Solo este Cofre Y ahí hay una Estatua Que quiero Esta estatua Uh es Cofre Trampa Por lo que estoy Viendo A ver Quitamos una Trampa Quitamos otra Trampa Quitamos otra Trampa Acá estoy Viendo Esto que es De trampa Y donde Que otra Trampa hay Acá Aquí O sea Aquí esto Me hubiera Destruido Para Ahora si Esta semana También lo comento Eh Va a haber Directito De De nuestro Personaje Modo Extremo Así que Debo Debo De tener Cuidado Con Las Trampas Si Ahí Está Desactivando Todo Y eso Último Fue lo que Me vino A liar La cosa Pero bueno Ya Vamos Vamos a hacer A ver Que tal La cosa Por aquí Es tormenta Es tormenta Podría ir A ver Si podemos No Es que ya No me da Tiempo No Que triste Son las Cosas Chicos Que triste Son las Cosas Pero bueno Vamos aquí Ya puedo Hacer El yunque Este yunque De aquí Lo vamos A cambiar Por esto Lo siento Y este yunque Lo reemplazamos Saben Porque Ahora Este yunque Es el que nos va A permitir Hacer Nuevas Cositas Voy a mejorar También las Botas Para hacerlas De campo Helado Otra cosa Fasherita Aquí las tenemos Las botas De campo Helado Y para mejorar Estas botas Supongo que Ahora si necesito Las catiuscas O algo así Se llaman Si No Si catiuscas De lava Y ya con eso Hacemos las botas De rachispa Así que en el directito También recuerdenme Se los pido Buscar Esta cosa Para hacerlas Las botas Terras Las catiuscas Que creo que es Pescando Si no mal recuerdo Así que sería Pescar En lava Así que bueno Por aquí Guardamos Vamos a guardar Las cosas Esta tormenta Quisiera aprovecharla Realmente muchísimo Chicos Quisiera aprovecharla Pero No Porque se está Largando mucho Esto El mitril Ya no Tengo 10 de mitril Pero el mitril Es mejor Así que Lo intercambiamos Por ahí Puedo hacer algo Con este poco Mitril Oye Oye Yo había recogido Paladio ¿Dónde está Mi paladio? Mi paladio Debe de Debe de estar Entonces Guardado Y no sé Si mi trill Así que Aquí Solo para ver Que hacemos Aquí ya Esto es súper Rápido A ver Para aquí Según yo puedo Hacer más Ahí está Y mi trill También otro poquito A ver si puedo Concluir la armadura Esta Me da Crítico Es cuerpo a cuerpo A distancia Y mago Si Efectivamente No había para invocadores A ver Que me faltaban Las piernitas ¿Verdad? Las piernitas Aquí Así que De hecho Esta armadura Va a aumentar Mi regeneración De vida Si no Recuerdo Tengo 33 Y si las intercambio 33 Se conserva Pero Tengo El bonus De mejora La regeneración De vida Que eso está 10 de 10 Para todo Lo que se avecina Contra estos enemigos Molestísimos Así que Vamos a ver Si puedo hacer Otra cosa interesante Como una espada Si Esta espada Hace 54 Y la que tengo Hace 48 Así que como ven La espada Cambiada Completamente 54 Y 48 Ya esta espada Está mejor Así que Cambiamos de cosas Ya estamos mejores Equipados Y todo Está fluyendo Completamente Bien Esta tormenta De aquí La podemos aprovechar Para dos En el desierto Y acá Para Vean Oye Es que ya No Ya me pase Chicos Ya me pase Ya Lo siento En verdad Lo voy a ir Dejando Por aquí De hecho Me salgo Para no perder Esa tormenta Para cuando entre Lo vamos a ir Dejando Por aquí Espero que les haya gustado Muchísimo Que lo hayan Disfrutado Como siempre Hay que seguir aprendiendo De este mundo Y nos vemos En la próxima Con un nuevo Videito Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto ¡Gracias por ver!